La representación legal de los trabajadores es la voz y los oídos de la plantilla. Es importante, por lo tanto, que la plantilla se implique en la elección de aquellos que negociaran sus condiciones laborales y velarán porque se cumplan. El próximo día 15 les toca el turno a la plantilla de Conecta BTO en Madrid, que están llamados a las urnas para elegir a los 21 miembros que compondrán el comité de empresa. La mejor opción, confía en Comisiones Obreras. Nuestros objetivos durante estos últimos cuatro años han sido, lo primero, mantener los puestos de trabajo. Y el segundo objetivo ha sido poder daros soporte físico, una proximidad cercana a vosotros, donde esta sala estaba abierta, hemos solucionado un montón de problemas. Y es un poquito los objetivos que queremos tener en el futuro. Nos enfrentamos a una situación laboral nueva para todo el mundo, no solamente para Conecta. La reforma laboral permite una serie de cambios que pueden afectar muy directamente a la empresa y al mantenimiento de los puestos de trabajo. Hemos creado la sección estatal de Grupo Conecta, que aglutina no solamente a todos los territorios donde Conecta está situado, sino también a las diferentes empresas del grupo, con el fin de poder combatir de alguna manera la nueva situación laboral que nos vamos a encontrar. Como ya hemos comentado, hay una reforma laboral, hay una reforma de la negociación colectiva y se prima sobre todo a la negociación dentro de la empresa. Nuestro proyecto para los próximos cuatro años, si contamos con tu confianza, porque para eso necesitaremos una sección sindical fuerte y una representación mayoritaria del comité de empresa, estará orientada sobre todo a conseguir un plan de igualdad que sirva para que muchos asuntos de conciliación que actualmente no están concretados en Conecta, pues como pueden ser concreciones horarias de las madres, como puede ser el festivo, como puede ser implantar un cheque de guardería, a través de este plan de igualdad podamos conseguirlo. Y por otro lado, a través del plan de formación donde Comisiones participa activamente, intentar que se consoliden categorías en Conecta y sobre todo intentar que sirvan estos cursos como carrera profesional para los trabajadores. El 15 de febrero tenemos elecciones, la situación laboral ha cambiado tremendamente, no podemos permitirnos que de alguna manera el comité de empresa esté dirigido por sindicatos ya no minoritarios, sino simplemente poco comprometidos y tibios, por eso le pedimos que votes Comisiones el 15 de febrero, nos has visto trabajar, has visto la historia de este sindicato y esperemos que una vez más confíes en todos nosotros. Y la consulta de la semana nos viene desde Puerto Llano, Ciudad Real. Estamos haciendo unas pruebas a mi hijo de 15 años para confirmar la enfermedad que tiene, de confirmarse y por ser muy grave habría que operarle y permanecería durante varias semanas en el hospital. He estado informándome para poder acogerme a una reducción de jornada para su cuidado, por este motivo, pero me surge una duda, puesto que tanto las pruebas realizadas hasta ahora y las que están pendientes de realizar, como la intervención quirúrgica se harán en un centro privado, quisiera saber si eso puede ser un problema para poder tener derecho a la prestación establecida para estos casos. No es un problema, lo único es que tienes que acreditar que la situación está protegida y para hacerlo tienes que tener una declaración cumplimentada por el Facultativo del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente, responsable de la atención del niño y además también por el médico del centro responsable de la atención de tu hijo. Gracias por ver el video. Hasta aquí el programa de hoy. Pero no queremos irnos sin hablar de nosotras, las mujeres y nuestros derechos. Para Confía Comisiones Obreras la anunciada vuelta al Código Penal de 1985 para los casos de interrupción del embarazo niega y penaliza el derecho de las mujeres a elegir libre y responsablemente sobre su maternidad. En Confía Comisiones Obreras partimos del principio ético del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para formular y emitir nuestros propios juicios, para dilucidar sobre nuestros propios dilemas y tomar nuestras decisiones. Y entre ellas consideramos que la de la maternidad es particularmente relevante. Defendemos categóricamente que las mujeres tenemos el derecho irrenunciable a decidir sobre nuestra maternidad. Por lo que consideramos que la vuelta a la penalización del aborto niega el ejercicio del derecho. Gracias. 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 Gracias.